Con conversatorios y talleres sobre el momento constituyente, realizados entre el 20 y el 25 de enero en las comunas de La Pintana, Recoleta, Independencia, Peñalolén, Renca y San Antonio, la Universidad de Chile concluyó la sexta edición de sus tradicionales escuelas de temporada, que en esta ocasión llevó por título Diálogos Comunitarios sobre Derechos Humanos y Momento Constituyente. Seis días de trabajo en el que confluyeron distintas miradas y saberes de académicos y académicas de la Universidad de Chile, representantes de municipios y juntas vecinales, para abordar la importancia de los derechos humanos y reflexionar sobre el momento constituyente. Creo que en esta escuela de temporada aprendimos mucho como Universidad de Chile. Nosotros facilitamos, por supuesto, talleres, dialogamos, se habló de los derechos humanos, se trabajó con niños y con adolescentes también, pero creo que por sobre todo aquí la gran síntesis es cómo este país se asoma a un horizonte de necesidad de futuro, de necesidad de imaginar un otro Chile, de imaginar un otro país y eso es muy espectacular. La escuela ha sido una instancia tremendamente democrática, yo creo que ha sido honrar a la democracia y en ese sentido la Universidad de Chile en co-construcción con los territorios, los municipios, dirigentes sociales, residentes, etc. Todos hemos podido tener un diálogo profundamente democrático en el disenso, en la construcción de consenso, incluso cuando no se llega a consenso. Y esta escuela de temporada se ha denominado Momento Constituyente y Derechos Humanos y creo que es importante porque el momento constituyente es mucho más que el plebiscito, es efectivamente un proceso que se inicia ahora y que esperamos culmine no solo con una nueva constitución, nacida en democracia, sino también con un modelo de desarrollo país más inclusivo y que garantice derechos. Y ahí solo una mención especial a que tenga este enfoque en materia de derechos humanos en un momento que ha sido tan doloroso para tantos chilenos y chilenas. Esta escuela de temporada que está presente aquí en el Centro Cultural del municipio de San Antonio no hace más que fortalecer estos lazos de estas dos importantes instituciones en beneficio del conocimiento, del diálogo y del fortalecimiento de nuestra sociedad en el marco de los derechos humanos. La sexta escuela de temporada contó con una masiva participación de adultos mayores quienes invitaron a dialogar sobre los principales temas que los aquejan, pensiones, salud y vivienda. Por otro lado, niños, niñas y adolescentes compartieron sus reflexiones y escribieron cartas a niños y niñas migrantes para que entendieran las transformaciones sociales que vive Chile en la actualidad. Yo encuentro que está bien con lo que han realizado porque hay gente que, jóvenes, que quieren expresarse y decir lo que sienten o lo que opinan del gobierno, pero no pueden. Entonces, yo encuentro que esto lo que hicieron está súper bien. Abrir el diálogo a la comunidad, juntar a personas que quizás no se conocen, pero viven en el mismo barrio, y compartir sus ideas. Así como también tener una idea más plurinacional, de alguna forma, y contribuir a distintas ideas, pensamientos, que contribuyan a una idea más general de cómo piensa el país respecto a esta nueva constitución que se espera realizar. Yo creo que no todos hemos tenido la ocasión de profundizar la constitución que hoy día nos rige. ¿Y cuáles son los nudos críticos que impiden de verdad que podamos vivir en una democracia más plena? ¿Y cuáles son los nudos críticos que tendríamos que cambiar para lograr ejercitar una democracia que genere condiciones para mayor igualdad y mayor justicia social? En los conversatorios realizados durante una semana, académicos y académicas de la Universidad de Chile abordaron la importancia de poner los derechos humanos al centro de la discusión constituyente. Circular por Santiago, que ha sido también el escenario y el recorrido del estallido social, que es el que finalmente abre esta coyuntura para poder hablar de nueva constitución y generar un proceso de deliberación que ha sido autoconvocado, ¿cierto? Desde el 19 de octubre se producen estos cabildos en distintas partes de Santiago autoconvocados. Entonces existe una necesidad de salir a recorrer ese mapa, creo yo también, porque ahí hay un tejido social que está señalando una cantidad de necesidades, de derechos que hay que reconocer en materia constitucional y que hay que conocer y con los cuales hay que dialogar, efectivamente. La escuela de temporada de este año tiene la particularidad que se hace en este contexto nacional tan importante de iniciar la discusión para una nueva constitución. Y en ese sentido que la universidad se ponga a disposición de la comunidad y arme estos diálogos completamente horizontales para ver cuál es el chile que soñamos y de qué manera la universidad puede aportar a concretar ese proceso, me parece que es lo más destacable. Un grupo de monitores y monitoras de diferentes unidades académicas de la Casa de Bello se encargaron de dirigir los talleres para adultos. Durante un trabajo de dos horas, vecinos y vecinas buscaron responder la pregunta ¿Qué derechos deben estar consagrados en una nueva constitución? Por primera vez en la historia del país tenemos una instancia abierta, participativa y democrática donde la gente puede opinar qué debiese tener nuestra constitución y en general, qué mejor manera de que la propia ciudadanía que vive día a día la realidad consagre y discuta acerca de los derechos que debiese tener esta constitución y cómo se organiza el Estado. El taller para niños, niñas y adolescentes se elaboró a partir de una premisa básica y necesaria en el marco de la discusión sobre su reconocimiento constitucional. Los niños, niñas y adolescentes son tutelares de derechos y actores clave dentro de una comunidad política. En nuestra actual constitución, y justamente en eso estamos trabajando y eso es parte de esta iniciativa, no están reconocidos los niños en la constitución. Por lo tanto, es tremendamente relevante que podamos pensar en maneras en que sus derechos fundamentales sean reconocidos. Y en esa línea, quienes mejor pueden dar cuenta de cuáles son esos derechos y la manera en cómo quieren ser reconocidos son los propios niños, niñas y adolescentes. La Escuela Diálogos Comunitarios sobre Derechos Humanos y Momento Constituyente contó con las presentaciones artísticas de la Chile Big Band, del Académico de la Facultad de Artes Mauricio Valdebenito, del Teatro Aleph y del Ballet Nacional Chileno, encargado de cerrar la última jornada de esta actividad en la Comuna de San Antonio.